Juan Fernando Montañez. Juan Fernando de Ciudad de Panamá, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conexión Talentos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer para mí estar hoy en este espacio. De verdad, me llena de mucho orgullo la invitación y me hace inmensamente feliz por ese sentimiento tan grande que tengo por mi poli, mi alma mater, mi casa por muchos años. Claro que sí, Juan Fernando. Y como tú lo dices, nosotros también estamos súper felices de contar contigo el día de hoy porque son tantas anécdotas, tantas historias, tantos momentos vividos, compartidos en el Politécnico Gran Colombiano, en nuestro poli que llevamos siempre en el corazón entrañablemente. Y hoy estás aquí, bueno, invitado especialísimo en este programa que hacemos en Bienestar Universitario, la Jefatura de Cultura y el Centro de Medios Audiovisuales que nos unimos para hacer Conexión Talentos con lo mejor del talento poli. Hoy, nuestro invitado, repito, Juan Fernando Montañez, el touch. Vamos a empezar hablando, Juan Fernando, un poquitico recordando todos esos momentos bonitos, esas historias del Colegio Calazán en Cúcuta, cuando eras niño hiciste tu primaria en este colegio. Hizo la tarea, mi doctor Juanito, para averiguarte esa información de hace cuarenta y tantos años. Buen periodista, buen periodista. Eso veo, eso veo, ¿no? Colegio Calazán, la primaria. Me acuerdo que en esa época uno, no voy a decir cuántos años tengo, pero uno iba por la mañana y por la tarde al colegio, uno iba almorzado a la casa y volvía. Cúcuta era, o es, una ciudad pequeña que permitía que eso pasara y uno tenía esa doble jornada en el colegio. Nada, tengo los mejores recuerdos, los padres escolapios, si mi memoria no me falla, era la comunidad que regía el Colegio Calazán, aún existe, es un colegio con mucha tradición en Cúcuta y con muy buenos resultados en el ICFES. Bellos amigos tengo de esa época. Claro, y también cuando llegaste ya a la adolescencia, por decirlo de alguna forma, llegaste a hacer el bachillerato en un, prácticamente un seminario. Estabas en el colegio, en el diosesano menor, en el seminario menor diosesano, San José de Cúcuta. ¿Por qué no te hiciste cura? Ese, el colegio, el colegio seminario, como le decíamos nosotros, el seminario, obviábamos seminario menor diosesano, San José de Cúcuta, dejábamos solo seminario. Digamos que fue ese estadio donde tocó aterrizar a raíz de que en primero de bachillerato el Colegio Calazán decidió que yo no continuara siendo parte de su prestigioso alumnado. Y ellos tomaron la decisión por mí en su momento y pues nada, tuve que buscar una alternativa que me diera la posibilidad de aterrizar y llegué al seminario. El colegio seminario es muy particular. En esa época quedaba en las afueras de Cúcuta porque era precisamente sus instalaciones físicas, las instalaciones del seminario mayor de la época. Siempre adscrito a la curia. Pero llevaba desocupado bastantes años y decidieron hacer un colegio de solo bachillerato, solo hombres. Y en su momento lo inició manejando la comunidad de jesuitas. Pero al final terminó siendo un colegio de la diócesis, por eso el diócesano. Y de allá orgullosamente me gradué. Me gradué de ese colegio ya estando en Cúcuta. A mí no me tocó esa transición. Yo estaba por fuera ese año. Yo me había ido en el año 86 para los Estados Unidos a hacer un año de intercambio. Volví en el año 87. Y me tocó el seminario en Cúcuta, no en las afueras. Y realmente había cambiado muchísimo el panorama. Ya era otro tema. El seminario en mi época era un espacio muy lindo. Éramos 12, por ejemplo, en mi salón. Entonces esto pues era un pequeño salón de muy buenos amigos. Ya cuando estábamos en Cúcuta era un colegio un poco más grande y era la verdad un poco más aburridor. Pero pasé unos años bellísimos. Juan Fernando, háblanos un poquitico de tu familia. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, la de hoy a mi edad, como digo yo, tengo mi esposa casado por segunda vez. Estuve casado siete años inicialmente y ahora llevo 15 de feliz matrimonio con mi actual esposa que es una caleña bellísima que amo con el alma. Se llama Juliana Ramírez. Y tengo dos hijos. Mi hijo mayor que se llama Emiliano. Tiene 13 años. Y mi hija menor que se llama Sofía que tiene siete recién cumplidos. Cumplió siete años el 20 de junio. O sea, hace nada. Digamos que eso es mi familia la que yo construí. Mi padre y mi madre que viven aún los dos. Mi papá 83 años. Mi madre 73. Dos viejos que amo con el alma y que son bellísimos. Muy distintos los dos. Pero con valores y con un corazón muy grande ambos que creo que eso me dejaron como gran lección aparte de las de mi padre en su interés, en su responsabilidad, en su honestidad. Creo que son cosas que me quedaron ahí. Hoy en día, por circunstancias de la vida que me parecen fantásticas, mi sobrina vive con nosotros. Ella nació en Cali, vivió y se graduó del colegio en Cali, pero hoy vive con nosotros que está estudiando administración de empresas en Bogotá. Entonces se mudó con nosotros hace casi tres años. Entonces, diga, esa es otra hija más que está hoy con nosotros en Panamá de vacaciones, que mi familia está acá. Entonces también, como digo yo, es una hija más y está con el novio que hoy hace parte de mi entorno también familiar. Muy hogareño, muy chévere, una familia muy unida. Fantástico. Cuando eras muy joven, tú nos contabas que hiciste un intercambio en Estados Unidos. Esa experiencia de cambiar, siendo muy joven porque tú pasas a Estados Unidos en ese intercambio muy joven. ¿Cuál fue esa experiencia y la diferencia que encontrabas entre Cúcuta, esa ciudad tan parroquial, tan provinciana en la que estudiabas, a irte a Estados Unidos ya con otras ideales, otras cosas? ¿Cómo fue esa transición? Yo creo que es la de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Es salir uno con 17 años a vivir a un país que conoces porque has ido a Disney, pero no en el entorno de vivir. Me voy a la costa oeste, es decir, me toca California como escenario para vivir. Un pueblo muy interesante que se llamaba Arroyo Grande en toda la costa californiana. Entonces había una dinámica muy interesante del surf y de toda esta onda en los 80, 1986. Nada, yo creo que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida y es algo que le agradezco a mis papás que me hubieran dado la oportunidad de poder ir. Me fui sin hablar ni gota de inglés. Creo que por ahí sabía hamburger. I'm hungry. How do you say this? Y obviamente, hi, hello, how are you? No más. A aprender el idioma que yo creo que para mí fue una herramienta en mi trabajo muy importante que me dio, inclusive un protagonismo que nunca hubiera buscado. Pero el hecho de haber hablado otro idioma me ayudó mucho a crecer profesionalmente. Claro. Qué maravilla. Bueno, y claro. Y volviendo a ese, ya bueno, te gradúas desde el colegio de bachillerato y llega la decisión de voy a estudiar. Y tú querías desde un comienzo mercadeo y publicidad. Oh, Juanito, no. Desafortunadamente no. Yo, yo. Uno estando en Cúcuta tenía claro que, y si afortunadamente tenías la posibilidad, tenías claro que querías irte a Bogotá a estudiar. Y era, era, esa era la línea. Y yo me acuerdo que estando en Cúcuta le dije a mi papá, papá, bueno, ya es hora de pensar en el tema de la universidad. Yo lo que quiero es estudiar cine. Y obviamente mi papá, médico ortodoxo de la Universidad Nacional, casi se infarta, porque pues cómo le iba a salir un hijo cineasta. Y en esa época, año 87, 88, obviamente no existía el concepto de lo que es hoy las artes como una, como una posibilidad clara de poder vivir de eso. Entonces mi intención era, papá, yo me quiero ir, me quiero ir y me quiero ir a París porque allá vivía un tío mío, se llama Carlos Marciales, mi mentor en esa línea. En esa época vivía él allá, el director de cine había estudiado allá en París. Yo le dije, dame para vivir seis meses o un año, yo me hago el resto de la vida y me voy a estudiar. Y pues obviamente la respuesta fue no. Entonces pues uno con, como diríamos, coloquialmente con el rabo entre las patas me tuve que pensar, poner a pensar, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué estudio que me lleve de alguna manera a entender ese significado de lo que yo quería hacer a través de la imagen, de ver la vida de una forma distinta? Y la primera opción que tuve fue la publicidad en la Jorjeta de Olozano y llegué a hacer un par de semestres allá, pero realmente no tuve una conexión clara ni con la universidad, ni con el entorno, ni con muchas cosas. Y apareció en mi vida lo que realmente transformó mi vida, que fue el poli. El poli, yo llego al poli en el año 90, 90-21-065-275, mi código, todavía me acuerdo perfectamente. Y por eso aterrizo en mercado de publicidad en el Politécnico. No era mi opción, pero es hoy en día una profesión que me abrió muchísimas puertas porque me dio las bases para entender diferentes aspectos de lo que significaba la vida profesional. Y es para mí un programa que era bastante versátil, como estaba concebido en su momento en el poli, bastante versátil para recoger diferentes caminos. Claro. Y en ese ir y venir hiciste grandes amigos y tenías el apoyo de mucha gente que te ayudaba. Hablando, por ejemplo, de Carlos Marciales, al que muchos conocemos y sabemos las calidades profesionales de Carlitos y que fue un gran profesor en nuestra institución. Fue profesor en la Facultad de Medios. Pero conociste e hiciste buenos amigos cuando estudiabas mercadeo en el poli. Sí, el poli en esa época era una universidad un poquito distinta porque era más común y era mucho más pequeña. Era una universidad con un escenario mucho más pequeño, 100% presencial, obviamente, pues eran otras épocas. Entonces, yo estudiaba en el horario de la mañana, en esa época el poli tenía tres horarios, mañana, tarde, noche. Yo estudiaba en el horario de la mañana y nosotros estudiábamos el mismo grupo todas las clases. Entonces, era muy colegio. Nosotros teníamos clases todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media del día, menos el miércoles que teníamos clase hasta las 2 de la tarde porque había lo que se llamaba en esa época franja universitaria. Entonces, había dos horas de franja universitaria donde había algún evento que tú claramente sabes perfectamente lo que es eso en el poli. Entonces, nosotros íbamos de la mano todos para el mismo salón, los mismos 25, 30 que éramos. Entonces, claro, hay memorias y recuerdos y grandes amistades de esa época porque éramos los 25, los 30 que entrábamos en ese horario de la mañana, todos para el mismo lado. Comíamos, dormíamos, respirábamos, estudiábamos juntos y tengo muy buenos amigos de aquellas épocas. Bellísimo. Te nombro uno, Mauricio Salazar. Mauricio Salazar, por ejemplo. Mauricio Salazar, mi gran amigo del alma, mi hermano del alma, compartimos apartamento juntos en el proceso de estudiar. Entonces, esto fue una dinámica bien interesante, pero muchos años. No vamos a entrar en detalles porque no hay problema. Eso te iba a decir, son muchas las anécdotas, muchas las historias con Mauricio Salazar en ese apartamento de solteros, pero por seguridad del invitado no las vamos a contar el día de hoy. Por favor, solo se las sabe el apartamento y no habla del apartamento. Muy claro, claro. Yo conozco más de una, así que la información está asegurada. Juan Fernando, ¿cómo llegas a trabajar ya en el poli? Ya pasando esa parte de estudiante, llegas a trabajar en el poli y duraste casi 15 años. ¿Cómo llegaste a eso? Y es una historia bien particular, Juanca, bien, bien particular. Yo fui a hacerle un favor a una amiga mía, que era la esposa en su momento, del que era jefe de mi exesposa. Eso suena medio a trabalenguas. Pero era la realidad. Yo me acuerdo que en esa época, una de las cosas bien complejas en el poli era cambiar de jornada, pasarse del día a la noche. Era más fácil que te volvieras astronauta, que te cambiaran del día a la noche. Y ella necesitaba pasar a la noche porque iba a empezar a trabajar. Yo me había quebrado y mi casa productora que teníamos con Carlos Marciales, la casa productora que teníamos, los dos a la que le habíamos dedicado muchísimo trabajo durante la mediada, la segunda mitad de la década de los 90, nos quebramos. Yo llevaba en un proceso como de siete meses de depresión profunda a raíz de haberme quebrado, Juan, y estaba muy recién casado. Y mi exesposa me acuerdo que me sostenía. Yo por ahí hacía algunos freelance, inclusive de camarógrafo y de editor. Pero estaba muy complicado porque habíamos tenido una organización, Carlos y yo, muy chévere. Teníamos bastante gente trabajando con nosotros y bueno, nos tocó cerrar. Y me pide el favor ella de que intercediera con el vicerector académico de la época, que era el doctor Jürgen Chari, al que quiero y respeto muchísimo. Le tengo un gran aprecio y un gran cariño y hemos sido amigos durante muchísimos años. Él fue mi decano en Mercado de Publicidad. Le fui a hacer el favor con él de que la cambiara la jornada de la noche. Y estando en la conversación en la oficina de Jürgen me dice, ¿y usted en qué anda, tochecito? Digo, no, Yugi, yo me quebré, cerré la compañía, estoy freelanceando. Y se queda mirando y me dice, oiga, mañana me van a presentar el proyecto del Centro de Medios Audiovisuales. En el comedor de directivos, me acuerdo. Es a las 7 de la mañana. ¿Usted me puede acompañar? Es que yo de eso no tengo ni idea. O sea, yo de ese tipo de tecnología no tengo ni la menor idea. Y yo le digo, pues claro, con muchísimo gusto, no hay ningún problema. Y voy al otro día a la reunión y presentan el proyecto. Me acuerdo que estaba en cabeza del decano en su momento, mi gran amigo, el doctor Daniel Caicedo. Coincidimos en el espacio. Y yo le digo a Jürgen, yo creo que está un poquito caro. Yo lo haría de otra forma. Yo tenía bastante experiencia en el tema de implementación de tecnología porque lo había hecho todo en mi productora. Gracias a Dios, como son las cosas de la vida. Y entonces ahí seguimos hablando con Jürgen y le dije, venga, deme un par de semanas y yo estructuro algo para que ustedes le dejen la línea a eso y les llevo el proyecto. Y él me dice, bueno, y ahora quién lo monta, entonces venga hacia aquí y un contrato por prestación de servicios seis meses. Y ahí arrancamos el tema. Y me acuerdo que eso fue enero del año 2000. Y junio, julio del año 2000 le digo, bueno, aquí ya está la primera fase del proyecto, háganle. Y entonces me dice Jürgen, ¿y ahora quién me lo maneja? ¿Qué es? Y con nosotros. Y ahí terminé enganchado en el mundo de la educación superior, siguiendo muy en la línea de lo que era mi core, que era la imagen. Y por eso llego al poli. Claro, es que en el año 99, nuestro amigo en común, al que también queremos entrañablemente, saludamos porque en este momento está conectado viendo la transmisión, Daniel Caicedo, nuestro querido Daniel Francisco Caicedo. Él está aquí, él en el año 99 hace todo el proyecto de la Facultad de Medios, el programa de medios, lo presenta, lo aprueba. Y llegamos al mismo tiempo al poli porque fue el año 99 de junio, el 99, donde arrancamos con el programa y llega al centro de medios. Que es como esa oportunidad ya de apianzar o de dejar concreto ese gusto que tú tenías por el cine. Porque recuerdo cuando ustedes iban a comprar las máquinas, a comprar las cámaras, a comprar todo para empezar de ceros ese centro de medios audiovisuales que hoy nuestro querido amigo Andrés Pilonita está al frente y que lo han hecho muy bien. Esa experiencia de montar fue, ¿cómo fue? ¿Cómo nace ya cuando instala y ya te quedas ahí y montar un centro de medios audiovisuales? Y darle a la gente las herramientas para hacer cine desde la universidad. Claro, no. Era responder a la muy buena acogida que había tenido un programa como era el centro de medios, perdón, como era el programa de medios audiovisuales, con tecnología de punta y con todas las herramientas suficientes para poder realmente lograr llegar a buen término en una profesión como esta, que sin herramientas y sin elementos tecnológicos, pues es muy difícil. Porque es que aprender a iluminar, cuando te dicen, esto debería ser un trípode y si aquí ponemos una luz, cuando realmente no logras tener esos feelings, pues era una necesidad. Y nos embarcamos en ese proceso. Cinco énfasis. Cinco énfasis. Tenía cinco énfasis, porque era diseño gráfico, era fotografía, era sonido y radio, era televisión y era cine. Entonces era un programa que abarcaba un abanico interesantísimo de posibilidades en su momento y había que proveer tecnología para todo esto. Ya habían unos temas montados, me acuerdo que ya estaba el laboratorio de fotografía, que era el core importante de Daniel, como fotógrafo formado en Estados Unidos, muy bueno, fotógrafo. Pero nos faltaba todo el tema de postproducción en televisión, todo el tema de postproducción de sonido. Y claramente el poli fue muy amplio en permitirnos soñar y darnos los recursos para poder lograr lo que hicimos en su momento, que hoy a la fecha sigue siendo, obviamente con toda la reorganización que han hecho en los últimos años, que ha sido maravillosa, pero sigue siendo uno de los centros audiovisuales universitarios más importantes del país. Entonces eso nace desde esa época como una apuesta muy importante que hace el poli para proveer herramientas tecnológicas a sus estudiantes, cosa que siempre ha caracterizado a la organización porque nunca se ha quedado atrás, o sea, y la idea es siempre proveerle a sus estudiantes los escenarios realmente válidos para poder aprender. Y la tarea la hicimos bien, me incluyo ahí porque el programa de medios audiovisuales fue, tenemos los resultados hoy en día porque el centro de medios audiovisuales que tú creaste y que hoy en día, repito, está también, está dirigido y está desarrollado, por decirlo de alguna forma, por egresados 100% poli. Todos son egresados del programa de medios audiovisuales y son muchachos muy profesionales. El que lo maneja hoy, Juanito, que es antes Pilonieta, arrancó como practicante en el CMA, como le decíamos en esa época. O sea, yo digo que Pilo es como uno de esos hijos que uno tiene, que ayudó a criar de alguna forma y le tengo un cariño muy, muy, muy especial y muy grande porque ha sido un personaje que realmente continuó con algo que para mí hace parte de mi legado en el poli de una manera impresionante y lo ha potenciado y lo ha crecido y lo ha mejorado y lo ha engrandecido de una manera importantísima. Y es un magnífico ser humano. Pero importante no olvidar como anécdota, porque mi jefe, yo caigo en esa época, no a depender del doctor Chari, sino a depender de otra persona que después trascendió mucho más en la organización, que en ese momento era el vicerector de tecnología, que era el doctor Fernando Dávila. Y Fernando Dávila era mi jefe directo. Yo me acuerdo cuando hacíamos el comité de tecnología, yo le decía a Fernando, tenemos que comprar, como hablaba yo en verbo, pues cuan perfecto pasado, como digo yo, una cantidad de tecnología que para Fernando era completamente ajena, porque pues para él una cámara, pues es una cámara. Pero para hablarle ya de la especificidad de la cámara, él me miraba como incrédulo y me decía, usted sí me está diciendo la verdad. Pero realmente, realmente Fernando creyó, me apoyó y me respaldó 100% en la construcción de ese primer centro de medios audiovisuales. Y mi amor profundo y mi respeto profundo por Fernando. Después conversamos un poco de eso, de Fernando en otro escenario, porque ahí hay una anécdota interesante que iba con el tema de mi año de intercambio. Y ahora le cuento. Sí, todos recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño al doctor Dávila, quien también está invitado a este espacio y también lo está viendo, está conectado en este momento. Un saludo para el doctor Fernando Dávila. Muy grande, muy muy grande. Mi respeto es mi cariño inmenso. Claro que sí. Y volviendo al tema de las personas del CMA, todos vimos la evolución y el crecimiento de Andrés Spilonieta. Todos lo recortamos con su cabello hasta la cintura y los pantalones abajo de la rodilla. Debe estar que me corta, que me corta ya la señal, por contar las intimidades. Andrés Spilonieta, bienvenido. Ahí los están viendo. Juan Fernando, bueno, y sales del Politécnico Gran Colombiano, te vas de la institución, pero sigues en el mundo educativo. Saliste primero a una institución amiga del Politécnico Gran Colombiano, como la Salt College. Allí estuviste un tiempo y después das un salto importante en tu vida profesional. Y es llegar a la Universidad del Istmo en Panamá. Un orgullo para nosotros, familia, comunidad poli, es un orgullo que el rector de la Universidad del Istmo, que es hermana del Politécnico Gran Colombiana por su fundador, por toda la historia, instituciones hermanas, tú llegas de rector a esta casa. Y además eres el director general, rector, de la Universidad de San Marcos en Costa Rica. Bueno, empecemos a hablar, ya pasamos la primera hora de anécdotas bonitas y llegamos a hablar de este desarrollo profesional excelente en tu hoja de vida. ¿Cómo llegas de las alcohólicas sales y cómo llegas a Panamá? Me voy a devolver un poquito antes de LCI, me voy a devolver un poco antes, bastante antes de LCI, porque es importante el hecho de entender por qué la vocación de la educación superior. Y a raíz de esa implementación del modelo de educación virtual que hace el poli, hoy como líder claramente en el país en esta modalidad y pionero en su tema, yo tuve la oportunidad de participar desde los inicios de ese proyecto. Y en algún momento de mi vida, estando en una región del Urabá antioqueño, en una ceremonia de grado de estudiantes del modelo de educación virtual del poli, se me acerca una persona y me dice, doctor, yo soy el primero en toda la historia de mi familia que se está graduando de una universidad. Y yo le quiero agradecer porque nos dieron la oportunidad de poder estudiar en una universidad y mucho más de la capital. Entonces yo le digo, de tu familia, tus papás, tus suegros, tu esposa, tú, me dijo toda la historia de mi familia. De mí para atrás, absolutamente nadie se había graduado de una universidad. Entonces, ese día entendí que a esto era a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida. A trabajar para organizaciones que se dedicaran a educar, pero con calidad y con acceso. Es decir, trabajar para universidades que le permitan a la gente realmente poder acceder a educación superior de calidad. Y no es porque tenga nada contra las organizaciones que trabajan con las élites, ni mucho menos. Son organizaciones fantásticas que hacen su labor de una manera maravillosa. Pero yo sí creo que nosotros debemos dar la posibilidad, y sobre todo en nuestros países, y ahora hoy que tengo la posibilidad de trabajar en dos países de Centroamérica que siguen siendo tan desiguales en ese sentido desde el punto de vista del acceso a la educación y a la educación con calidad, ese día entendí que me quería dedicar a esto. Entonces, de alguna manera busqué prepararme para llegar en algún momento a tener la posibilidad de dirigir una organización que digamos que fue esa meta que me tracé. Entonces, obviamente estudié otras cosas, hice un MBA, después hice un máster en finanzas corporativas, pero hago esa transición de la salida del poli a volverme consultor en educación virtual. De ahí retorno a hacer la implementación del modelo de educación virtual en una universidad en Bogotá que se llama Unitec. Y estando en Unitec me llaman para después a la fundación del área andina y me ofrecen la decanatura de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes. Y sigue por ahí mi línea en ese sentido. Y estando después de decano en la fundación del área andina, me llaman a un proceso para ser el rector de LCI, la Salt College. En su momento, hoy, LCI, que es una universidad de carácter tecnológico enfocada a las artes aplicadas, a moda, a fotografía, a gráfico, a interiorismo, a todo este tipo de carreras bellísimas. Y quedo dentro del proceso, afortunadamente, y eso me da, pues obviamente, la posibilidad de regir los destinos de LCI en Bogotá. Y estando en LCI de rector, me ofrecen la dirección general de las regiones de Centroamericana, en cabeza de las dos universidades, en Panamá como su rector, pero siendo director general regional de las dos. Y entonces, en Costa Rica, en Costa Rica, por legislación, los rectores de las universidades costarricenses deben ser nacidos en el país. Yo soy colombiano, colombianito, y me quedé a dar el colombiano. En Costa Rica está el rector, que es Don Henry, que es una persona maravillosa. Yo soy el director general de la universidad y velo por los destinos de la organización allá también. Y como decíamos al principio, rector de la Universidad del Istmo, hermana del Poli, por sus fundadores, son los mismos fundadores, en la familia Miquelsen, claramente enfocada en esa labor tan bonita de construir organizaciones que le permitieran a la gente poderse educar. Y a eso, por eso estoy en Panamá. En Panamá. ¿Y cómo ha sido la acogida de las personas en Panamá? ¿Difícil o más bien ha sido fácil una recepción? La transición es más dura para uno que para la gente, creo yo. Porque en mi caso particular, he estado al frente de la organización el último año y medio, pero de ese último año y seis meses, siete, pues yo entro el 16 de diciembre del 2019 a trabajar acá. Me ha tocado un año y cuatro meses en pandemia. Entonces me ha tocado manejar las dos organizaciones a través de medios digitales. Entonces fue realmente repensarse. Yo pude estar presencialmente en Panamá en enero y febrero del 2020. Y en marzo 16 es que nos encierran. Yo estaba en ese momento en Bogotá y ahí tomó la decisión de no devolverme a Panamá porque yo estaba solo en Panamá. Mi familia, la idea era que llegara después de junio, que los niños salieran del colegio. Hoy el panorama es completamente distinto. Pero ha sido una transición muy interesante. Hoy tenemos un equipo de trabajo en las dos universidades bellísimo. Es la gente que estaba en las dos organizaciones con las que hemos ido construyendo una sinergia muy interesante. Y hoy podemos dar parte de tranquilidad en las dos organizaciones con un crecimiento importante en la participación de la educación superior en los dos países, siendo hoy actores muy importantes en cada uno de los dos países. Entonces ha sido un tema interesante. La gente realmente me ha recibido con un cariño muy grande. Y hoy mi corazón es medio panameño, medio tico. Me dije, está dividido en tres partes colombiano también, claramente. Claro. Y la experiencia, lo que tú dices, el gusto por la educación es muy grande. Recordamos las épocas, tienes la experiencia de cuando en la facultad se unieron, en el Politécnico, varias facultades y que quedaron medios, comunicación, mercadeo, en una sola. Y nuestro decano era Carlos Augusto García y el coordinador académico me tocó a mí y tú estabas en la parte técnica, éramos los tres nomás. Hoy en día hay un montón de gente en la facultad, pero la experiencia y el recuerdo era muy bonito porque hacíamos todo lo que esa gente hace, en ese momento lo hacíamos hoy. Pero bueno, esa experiencia te sirvió mucho para llegar a Panamá y instaurar esos programas o reestructurar algunas cosas. ¿Cómo ves en ese cambio, cómo ves la educación en Colombia y cómo la ves en Panamá, en Costa Rica? Pues Juan, yo creo que los grandes dilemas que tenemos desde el punto de vista de educación en los tres países donde he tenido el placer de trabajar en esta línea no son ni siquiera las mismas universidades, son los entes reguladores que no han dado el paso hacia adelante para entender cuál es esa prospectiva frente a los modelos educativos. Y seguimos pensando que la educación sigue siendo un tema extremadamente regulado y que debe estar extremadamente regulado. En estos días veía, y creo que fue un tema viral, el video de posesión del presidente de Ecuador, del nuevo presidente de Ecuador, donde hablaba de precisamente volver mucho, más democrático el proceso regulatorio en Ecuador para entender lo que significaba la educación de avanzado, la educación para entender la cuarta revolución industrial. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es que los entes reguladores tienen que ir en una dinámica completamente distinta. Las universidades vamos a unas velocidades muy grandes y nos vemos frenados muchas veces porque el marco regulatorio no nos permite hacer una cantidad de cosas que sabemos claramente hoy son necesarias para dar ese paso en la educación. Pero estamos muy atados en ese sentido y ahí es una pelea que tenemos que dar. Seguimos dando. Lo pongo, por ejemplo, en contexto. En Costa Rica somos la única universidad con programas aprobados 100% virtuales. No hay otras universidades que los tengan. Hemos sido pioneros en este tema, pero nos ha tocado ir poco a poco ayudando a construir precisamente ese marco regulatorio que sigue todavía enmarcado y encasillado en temas que no dan la posibilidad de crecer mucho más rápido. Y eso que nosotros hemos podido participar de alguna manera, diciéndoles a ellos como pioneros en la modalidad, pues, ¿por qué lado coger de alguna manera? ¿Por qué lado podemos tomar para ir? Pero yo sí creo que debemos entender que los entes reguladores tienen que tener una dinámica hoy en día diferente. Y con esto no quiero decir que lo hagan mal, ni mucho menos. Lo que pasa es que necesitamos que sean mucho más proactivos en entender lo que significa un marco regulatorio que dé respuesta hoy a una cuarta revolución industrial que nos habla de otra manera completamente distinta. Claro. Hacia unos días también veíamos un video que también se hizo viral de una senadora colombiana que en un debate parlamentario hablaba más o menos lo mismo. Y decía que, incluso refiriéndose a la educación pública, decía que es más fácil, más asequible, es mejor que financiar a las personas para que estudien en instituciones privadas y no públicas, por la misma burocratización que tiene la educación pública en Colombia. Y en las universidades privadas nos vemos muy atados a veces también por mucha regulación. Por ejemplo, en Bienestar estamos en una transición en la ley que nos están haciendo y que mejora mucho la calidad de los servicios para nuestros estudiantes, pero que también nos limiten los cuartos en muchas actividades. Allí pasa lo mismo. También los ministerios o los entes reguladores están muy encima de las instituciones o les permiten ciertas libertades. No, como te decía, estamos, que no está mal, ni mucho menos, bastante regulados. Pero, por ejemplo, en Centroamérica, un poco a diferencia de Colombia, la data no es lo suficientemente confiable. Entonces, ahí hay un problema para nosotros porque esa data oficial es fundamental en la línea de construcción, por ejemplo, de nuevas propuestas académicas, de entender cómo evoluciona el mercado y cómo crece o cómo decrece, cómo podemos aportar precisamente en la construcción de soluciones que den respuesta a problemáticas particulares. Entonces, no hay esa info, por ejemplo, clara. Ahí es un tema complicado para nosotros porque estamos muy a ciegas en muchos temas. La flexibilidad, por ejemplo, en Panamá, que es bien interesante, la entidad que nos aprueba los programas nuevos está adscrita a la Universidad de Panamá, que es como la Universidad Nacional de Colombia. Y es, digamos, que como la rectora de y la educación superior no está enmarcada dentro del Ministerio de Educación panameño, desde el punto de vista regulatorio. Entonces, ahí hay como una disonancia, si se puede decir de esa manera, frente a las posiciones, dependiendo de quién rija los destinos de la Universidad de Panamá en su momento. Entonces, son temas con los que hay que vivir, con los que hay que trabajar. Uno, como dice el dicho tonto aquel que si te echó de limones, pues haz limonada. Es un poco lo que nos toca. Pero lo más interesante de todo esto es la gran escuela que uno hace al tener la posibilidad de trabajar en diferentes países y escenarios distintos, marcos regulatorios diferentes. Claro. Y que le da una visión mucho más amplia para poder comprender todos esos fenómenos, ¿no? Como el caso de, refiriéndonos específicamente a la Universidad del Istmo en Panamá, aquí en el Politécnico, por ejemplo, cuando en la época que tú eras estudiante, era una universidad un poco más pequeña, hoy en día hablamos de más de 55 mil estudiantes gracias a la virtualidad. ¿Cómo ha tomado la Universidad del Istmo y cuánto ha crecido después de la virtualidad cuando la tomaron ustedes? Bueno, la Universidad del Istmo también pionera en Panamá. La universidad lleva alrededor de unos 10 a 11 años de haber implementado la modalidad. Hoy precisamente estamos en un proceso de reorganización de nuestro modelo de educación virtual, acompañado por una mujer que amo y a la que le profeso mi amor con todo cariño, gran colaboradora del Politécnico Gran Colombiano, María del Socorro Guzmán, hoy asesora directa de la rectoría en las dos universidades, precisamente en todo este proceso de transformación filosófica de las dos organizaciones. claramente, claramente, un del Istmo pionera en la implementación del modelo. Le ha costado a Panamá, o le costó a Panamá entender lo que significaba la virtualidad. Panamá, entendamos a Panamá como un país de 4 millones 800 mil personas, es decir, más pequeño que Bogotá desde el punto de vista de población, estamos hablando de la mitad de todo Panamá. Entonces, precisamente hablar de las cifras que toca hoy el poli de 55 mil estudiantes, pues en Panamá es un tema al que seguramente no vamos a llegar. Pero para entender hoy, Udelismo es una universidad de 8 mil 700 estudiantes, de los cuales casi el 68 por ciento son estudiantes virtuales. Entonces, hay un impacto importante. Crecimiento grande. Y somos la segunda universidad privada más antigua de Panamá. Y nuestra historia data de hace 33 años, para que vayamos entendiendo un poco el contexto de la evolución de la educación superior en Panamá, en ese sentido, sobre todo la particular, no la privada. Claro. Pero tienes un gran apoyo en Socorrito, que todos la queremos y sabemos de sus cualidades y de sus calidades profesionales y humanas. Ella también le enviamos un saludo muy especial, porque en ese momento está conectada, viendo el programa. Ella está también aquí. Ya todos los víctimas se conectan. Todos los que nombro están conectados. Claro, porque son tus amigos que están felices de verte el día de hoy. Todos. Y no solamente de los que hemos hablado, sino también está Lulu, está María Luisa, también aquí conectada, viéndote. Está Alexandra Carmona, está Emily Mariño, está todo el mundo. Está aquí conectada. Emily que era el burladero previo a la entrada con Fernando. ¿Y quién franquea a Emily? Difícil. Difícil. Y ella sigue ahí firme en su puesto, también con muchas historias que contar a Emily. Hay mucha gente que te aprecian mucho. ¿Qué es lo que más extraña de eso aquí del poli? De todas esas personas que te han nombrado. Tú lo has dicho, Juan. Yo creo que el poli, o bueno, por lo menos el poli de mi época hasta el año 2013, julio del 2013, es que tomo la decisión de retirarme para ir a emprender. Por segunda vez, creo que extraño mucho la gente, la calidad humana, el gran corazón de la familia poli. Y es algo que realmente me hace mucha falta. Yo, como les digo a todos, yo soy de, hoy en día, ciudadano del mundo en la educación porque he tenido el privilegio de poder estar en diferentes organizaciones. Que me han enseñado todas, mucho en mi proceso de formación profesional también. Porque yo digo, aquí nos seguimos formando como profesionales. Yo no me las sé todas y todos los días aprendo. Pero del poli, que claramente es la universidad donde me gradué, donde construí amistades para toda la vida, bellísimas, en la época de estudiante y en la época de trabajo. Porque yo sé que así no me pueda ver con todas las personas que he trabajado. Sé que tengo esa parte ahí. Y lo veo y lo siento cuando en oportunidades he tenido que ir al poli por alguna reunión o algo por el estilo. Y desde los mismos vigilantes, ese cariño cuando te saludan, pues uno dice, bueno, les toca a uno el corazón y siguen siendo exactamente lo mismo que eran cuando tenía el privilegio de trabajar allá. Entonces, extraño muchísimo la gente, extraño muchísimo el poli. Y hay algo que también extraño, porque claramente a uno la nevera, como digo yo, lo mantiene como en esa criogenia y no se va volviendo tan viejo. Ahora que estoy en el calor, ya me estoy arrugando un poco y creo que la genia del poli me ayudaba para no tener arrugas. Así es, así es. Y siempre en camisa porque el frío nos ayudaba a conservar más. Si nos abrigaban mucho, no funcionaba. Para calentar el cuerpo, necesitas quemar calorías, entonces era una forma de hacer dieta, ejercicio. Sí, esa es una anécdota y lo traigo a colación porque era una de las cosas que me decía Juan Fernando en nuestra época en la facultad. Eso me lo decía todos los días. Quítese ese saco, quítese esa corbata, quítese todo y esté en camisa para que queme calorías. Exacto, exacto. En esa época estábamos usted y yo atendiendo no sé cuántos miles de estudiantes de esa facultad que era la más grande y solo estábamos nosotros dos. Profesores, estudiantes, proveedores y atender al decano, Carlos Agustó. A Carlitos, claramente. A Carlitos que está por este día también, no sé si esté conectado el día de hoy, le envié la invitación. Desafortunadamente pues todos sabemos que está pasando por un mal momento Carlitos y desde acá nos solidarizamos con él y con su familia. Lo queremos mucho a nuestro decano Carlos Agustó y nada, adelante porque la vida hay que seguirla. Y también hay mucha gente que está conectada, que te quieren, que te recuerdan y que te aprecian mucho y que reportan sintonía como Rocío Lesmes, por ejemplo. ¡Rosy, por Dios! ¡Rosy, que es una belleza! Trabajamos mucho en educación virtual. Profesional, graduada del Poli. Administrada en empresas con énfasis en recursos humanos. Sí, yo le envío la invitación a todos mis contactos y ellos todos muy queridos se unen a vernos. Sí, le tengo un cariño grandísimo y ella lo sabe, ella lo sabe y nunca se olvida de mí. Siempre hay un saludo de feliz cumpleaños y un beso de esa mujer que es una maravilla, una maravilla. Sí, cuando le envié el INE estaba muy contenta y no me lo pierdo por nada, ella está conectada. Bueno, Juan, volviendo a nuestro tema de educación, ¿qué viene para la Universidad del Istmo? Pues nosotros tenemos retos, retos muy grandes, retos muy grandes. Estamos en una transformación de todo su portafolio. Hay todo un proceso de nuevas carreras, de apuesta a esos currículos necesarios para enfrentar, como decía hace un momento, la Cuarta Revolución Industrial. Acabamos de lanzar, por ejemplo, una maestría en innovación bellísima, muy, muy, muy interesante. Una licenciatura, y yo me refiero en los términos en que se refiere uno en el país, que es un pregrado en ciberseguridad, muy acorde a lo que hoy está en boga claramente con lo que ha permeado la tecnología del mundo. Entonces, es un programa súper interesante. Acabamos también de lanzar un programa, una maestría en marketing digital. Entonces, digamos que ahí viene esa ruta de crecimiento importante en portafolio acorde. Venimos trabajando muy de la mano con el sector productivo. Panamá tiene esa dinámica muy interesante que en Colombia tal vez se pierde y es un poco la desconexión de las universidades y los gremios. Entonces, nosotros hoy en día en Panamá hacemos parte de todas las cámaras prácticamente. Yo como rector de la universidad tengo cabida y sobre todo se oye mucho al rector en Panamá porque, a diferencia de en Colombia, aquí el rector es un personaje importantísimo. En Colombia, entre 300 y tantas universidades que hay, pues hay demasiados rectores. Aquí somos 34, 35 de universidades privadas. Entonces, digamos que somos personajes o somos personajes importantes. Entonces, venimos en un proceso de transformación. Estamos empezando, por ejemplo, a trabajar o a generar sinergias importantes con el Estado. Acabamos de firmar, por ejemplo, un convenio con la ministra de gobierno, con el ministerio de gobierno, para trabajar temas de investigación en logística para desastres. Entonces, ahí hay un tema bellísimo donde claramente la universidad tiene una experiencia muy grande y el país, Panamá, en temas de logística. Entonces, ahí hay unas sinergias muy interesantes. Entonces, es poner a la organización en un estadio de dinámica importante, como te digo, trabajando muy de la mano y muy estrechamente con los gremios, entendiendo lo que necesitan, el tipo de profesional que necesitan, cuáles son esas necesidades de capacitación que necesita el país, desde la óptica, por un lado, del sector privado, del sector productivo, y otra, como te decía, empezando a trabajar mucho más de la mano con el Estado para entender también esas necesidades. Entonces, ahí hay un proceso de transformación. Y como te decía hace un segundo, un repiense total de la universidad, porque tenemos un nuevo proyecto educativo institucional, una apuesta filosófica importante nueva, con una nueva apuesta formativa de la universidad, una versión 2.0 del modelo de educación virtual. Entonces, venimos en una maratón de transformación interesante en la UDI, y en la UDI, con una dinámica muy grande. Lo importante es que Panamá es un epicentro económico, es una central de negocios, por decirlo de alguna forma, muy importante, y donde la universidad del ISMU siempre ha tenido ese protagonismo por los profesionales que forman allí, que están muy enfocados también a la administración y a las finanzas. Sí, 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 claramente, claramente, Panamá tiene una dinámica bien importante. Es hoy un centro de negocio, de transición, de paso, de logística, de dinámica, muy interesante, y lo vemos en, bueno, pues obviamente no hablemos del canal, el canal es algo que claramente todos sabemos que está asociado directamente con Panamá, y sabemos cuál es su impacto global, pero entendemos, por ejemplo, como el aeropuerto de Tucumán hoy es uno de esos grandes hubs aéreos que tiene la región, con vuelos directos, por ejemplo, a Dubái. Entonces, ahí entiendes la dimensión del impacto que puede haber, donde tenemos a las grandes casas financieras con filiales y oficinas en Panamá, donde vemos que Panamá hoy en día está en un proceso de desarrollo muy interesante desde el punto de vista de infraestructura, donde yo simplemente comparo el hecho de Ciudad de Panamá y su metro, hoy ya con una segunda etapa claramente estructurada, donde van a conectar una de esas ciudades pequeñas cercanas a Panamá, que es una ciudad dormitorio, se llama Chorrera, que está cerca a Panamá, y claramente la necesidad de que ese metro llegue hasta allá en carro, son aproximadamente 35 minutos sin trancón, como dicen en Panamá, sin tranque, porque si hay tranque pueden ser dos horas y media, tres. Entonces, vemos que es un país que le apuesta precisamente a ese bienestar de la gente, no quiere decir que no sea y no hayan desigualdades, hay muchas oportunidades para trabajar, hay que, Panamá viene en esa línea, entonces, pues nada, aquí hay una dinámica muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y hablando de ese bienestar, y usando la palabra bienestar, ¿qué proyectos hay de trabajar conjuntamente la Universidad del Istmo, la Universidad de San Marcos y la Universidad Politécnico Brancolombiano, de hacer actividades y hacer algunos proyectos juntos? Pues la apertura claramente es toda, y sabemos, por ejemplo, que el Poli, porque este es un mundo muy grande, pero muy pequeño, ha firmado convenios con universidades con las que nosotros estamos firmando convenios, porque claramente hoy estamos en un scope muy interesante, la apertura es total, nosotros claramente entendemos la importancia del Poli como un actor grande de la educación, como un actor grande de la educación virtual, de una experiencia monumental en esta línea, y nosotros siendo universidades pioneras en cada uno de los dos países, pues obviamente tenemos muchísimo de qué hablar, cómo le aportamos precisamente a generarle valor a nuestros estudiantes con el hecho de poder intercambiar saberes y conocimientos particulares por el expertise claro de cada uno de los países. O sea, entendemos lo que significa el impacto desde el punto de vista ecológico de un país como Costa Rica, o entendemos lo que significa el impacto desde el punto de vista logístico de un país como Panamá y lo que pueden beneficiarse los estudiantes en Colombia de este enojado, o viceversa, entendemos la importancia de un país también lo suficientemente biodiverso y donde podemos congeniar con Costa Rica entre Colombia. Y la experiencia de una universidad que maneja 55.000 estudiantes, cómo nos puede ayudar a nosotros precisamente a entender esos procesos de crecimiento que tenemos. Entonces, posibilidades son todas. La voluntad de parte nuestra, pues claramente por mi ADN Poli, es toda a construir sinergias con la Universidad de Mis Amores. Hablaremos con nuestro director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera, que está conectado también, para mirar ese proyecto y cómo lo vamos a trabajar. Bueno, Juan Fernando, son muchas las cosas que quisiéramos hablar contigo y contarles. Afortunadamente ya el tiempo se nos acabó. Ha sido una hora maravillosa de volver a verte, de compartir contigo, de recordar tantas cosas bonitas, nada, algo maravilloso. Ojalá hagan, lleguemos a la presencialidad nuevamente para poder hacer con Raquel Breton, que también nos está viendo, con Raquel Breton hacer las misiones y volver a ayudar a un buen grupo de estudiantes a Ciudad de Panamá, allá visitarlos a ustedes. Y nada, Juan Fernando, pues muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, la cámara, el micrófono es tuyo para despedirte de todos tus amigos y del Poli que tanto te recuerda y que te quiere y te extrae. No, Juan, primero que todo agradecerte a ti por la invitación, agradecerle al Poli por generar este tipo de espacios y a bienestar, por generar este tipo de espacios y de recordarnos de alguna manera a los que tuvimos la posibilidad y el privilegio de estudiar en el Politécnico y en mi caso particular de poder haber trabajado allá durante 13 años de mi vida, muy especiales, agradecerles enormemente por esta hora donde hemos podido de alguna manera, como digo yo, desnudar el alma y recordar y reírnos. Un abrazo especial a todos mis grandes amigos del Poli, a mis jefes del Poli que los recuerdo y los quiero muchísimo, les tengo un placer, un cariño inmenso, perdón. Nada, es como dijiste tú, es poder tener la posibilidad de una vez estemos de manera presencial pasar por la universidad, volver a estrechar la mano a todos y volvernos a tomar un café en alguna de las cafeterías de la universidad y conversar un rato, porque la vida es eso, la vida es simple y esta pandemia nos enseñó que definitivamente lo que tenemos que hacer es eso, buscar esos espacios de simpleza que nos permitan ser y trascender. Me siento súper orgulloso por esta invitación y muy, muy, muy honrado, de verdad, Juan, por esta hora que pudimos compartir. De verdad, un abrazo grandísimo a todos y al Poli en especial. Claro que sí, Toche, con todo cariño, con todo gusto y el cariño de siempre, el respeto y la admiración de siempre. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Talento. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora con un nuevo invitado. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!